hola doña, buenas tardes doña, como esta? muy bien, gracias, me da ese de 100 que esta lleno, cual de 100? apoco esta uno de 100? o apoco asi se dice ahora? el teléfono? el teléfono de 100? mira saludo para todas las amigas que andan aqui trabajando y para los que están en la casa, felicidades mira aquí trabajando en la cuadrilla de los chingones y aquí ya viene saliendo la cuadrilla del chingón del señor javier ramírez y aquí estamos trabajando pura gente trabajadora mira saludo para las amigas y las amigas y los familiares, saludos para todas las de allá, Zaragoza, Yutukimi, para Tindú para cualquier pueblito que esta allá, mira saludazos, un abrazo despidiendo el mes de diciembre saludos para todas las del facebook, aquí tenemos la chingona mira aquí tenemos mucha gente trabajando con nosotros, aquí disfrutando el trabajo si no hay poda, no hay hoja, no hay uva, pero gracias a Dios que aquí estamos disponibles para trabajar que Dios me lo bendiga a todos este diciembre, disfruten su navidad y el próspero año nuevo saluditos gracias, que Dios me lo bendiga a todos